El urbanismo es como la justicia, no tiene que tener ni caras, ni personas, ni intereses. Cosas que inmediatamente habría que hacer. Primero, un ahorro en el gasto político. Segundo, un apostar por una ciudad donde haya lugares de encuentros. Y tercero, un plan de urbanismo que diseña la ciudad como corresponde a la gestión Zamora histórica. Desde Izquierda Olvida queremos conseguir que Zamora sea una ciudad para todos. Que no haya barreras ni dificultades independientemente de las circunstancias de cada uno. Si no le gusta, lo dije de una forma muy clara y muy expresa, pues si Izquierda Unida lo que hace es apoyar a estas personas, pues que vayan a su casa. Hasta ahora en Zamora hemos tenido un ayuntamiento gobernado por el PP que fundamentalmente se ha preocupado por primar las ventajas de unos pocos. Hay muchas familias que no tienen posibilidades de conseguir una vivienda. Se habla de los políticos como los que están en las instituciones para defender sus intereses personales o intereses de grupo. Y nosotros entendemos la política para defender los intereses de la mayoría. Por supuesto que en Valorio existen conejos y por supuesto que se han comido la parte que se tenían que corresponder. Se estafó a los ciudadanos. Aquí no hay nada plantado, lo estamos viendo a nuestro alrededor, y tuvieron la absoluta desfachatez de decir que es que, claro, los árboles habían desaparecido 30.000 porque se los comieron los conejos, porque había una epidemia, una plaga de conejos y se los comieron. La plaga misteriosa de los conejos mutantes. Es una vergüenza que la gente dentro del ayuntamiento te diga que ellos se congelan el sueldo. Un sueldo altísimo, independientemente de lo que es el ayuntamiento, que estén en Caja España metidos y estén cobrando otro sueldo. Se entistan aquí los políticos que no hacen nada, nada más que chupar. Izquierda Unidad molesta, pues claro, porque somos el único grupo que hacemos frente al Partido Popular. En definitiva, quien ha sacado todos los trapos sucios en Arzamora es Izquierda Unida y hemos cumplido nuestra misión. A nivel de todos los sitios es mal el trabajo, pero aquí los jóvenes se tienen que marchar. Cuando hacen un cachao de carrera se tienen que ir, pues porque no hay colocación. Que la gente participe. En esta ciudad no participa el pueblo. ¿Está desencantada de la política la gente? Pues claro, evidentemente. Pero nosotros lo que decimos es que si la gente no hace la política se la van a hacer otros. Se la va a hacer la derecha. Que la gente pueda decir algo en el ayuntamiento. Llevan muchísimos años sin poder decir nada y eso desincentiva la actividad política, que es lo que quiere, por cierto, el Partido Popular. Izquierda Unida Izquierda Unida son de los pocos partidos que está, o al menos se le ve, que está trabajando. Como suele suceder con los grupos, que son las pequeñas minorías, que actúan utilizando esa especie de pequeño poder que tienen, más que nada, más que para intentar conseguir los mejores resultados para la ciudad, para intentar coaccionar los grupos mayoritarios. Izquierda Unida informa mucho y se mete mucho con los problemas que hay. Está como más apegada al pueblo. Hay partidos políticos que tienen un sectarismo por encima de lo normal, por encima de lo habitual. Funcionan mucho más como una secta. Que sepan que no queremos más de lo mismo. Todo jamorán, no hace nada que no jamorán, que considere que hay que aplicar una política de honradez, de sentido, de libertad, Y pensamos que tiene que ser el pueblo de Zamora quien decida lo que quiere hacer con esta ciudad. Izquierda Unida condicionando la política de izquierdas al servicio de todos y de la mayoría que se va a hacer en la mitad. Zamora necesita un cambio. Zamora necesita un cambio. Zamora necesita un cambio. Zamora necesita un cambio de verdad. Zamora necesita un cambio.